La realización del Congreso no pone en pausa las labores del partido. El partido sigue trabajando en paralelo. Podemos entender el deseo de que este partido esté activo en el día a día, pero debemos tomarnos todo el tiempo que se requiera para tener un Congreso que nos transforme cualitativamente para ser esa principal fuerza política de la República Dominicana. Seguimos trabajando en el día a día, de manera que, aunque se prolonga hasta el 14 de junio la celebración del Congreso Ordinario y el Congreso Elector, no menos cierto es que durante todo ese tiempo el partido estará haciendo la labor de oposición y creciendo con todo lo que desde la sociedad quiere venir a la fuerza del pueblo. En primer lugar es responsabilidad del Congreso. desarrollar una fase de diagnóstico, estudio y análisis situacional de la fuerza del pueblo concomitantemente con el diagnóstico y análisis de los resultados de las elecciones del año, justamente del año en que nos encontramos, 2024. La Comisión Nacional Organizadora, por consiguiente, está lista, preparada en términos de normativa como establece el Estatuto del Partido y nuestros métodos originarios de trabajo para pasar a partir de hoy a la fase territorial de desarrollo del primer Congreso Nacional Dr. Franklin Omeida Ranciel.